¡Suscríbete! Un parque que te llevas pa'l pará Si te pones delante aquí en el piso Me tira abajo y me dañito con la oreja por abajo de risa Pa' ocuparte lo que un piso El estampo a este galán de tu camisa ¿Quién eres el cuerpo? ¿Quién eres el culo? ¿Quién eres el culo? ¿Quién eres el culo? A ver si te gusta ¿Quién eres el culo? ¿Quién te hizo? ¿Quién eres el culo? ¿Quién eres el culo? ¿Quién eres el culo? A ver si te gusta Me guisito q fillito revolucido ¿Quién eres el culo? ¿Quién eres el culo? Lo sentí Chibu es el culo, chibu Lo seguido, lo repito there a la madura de corchevita Levi de sanzlo Me rompe la silla Parque es el culo ¿Quién eres el culo? ahead Lijas Maldita ya esp Casa Cinco X A ver, dice me son jaguar brinca como te sunrise a ver si tanto laca y tu no más hasta como la historia O sea, p Vine y falta de gente para que te coma hace pero maliente ¿Quién es loco? Su vez me quedo hasOkay ¿Quién es loco? Tactu ¿Quién es ese cuerpo? ¿Quién es loco? ¿Quién es loco? Naste me preguntar ¿Quién es loco? ¡El servicio!